hola hola chicas cómo están espero que se encuentran muy bien bienvenidas nuevamente a este su canal y bueno como ya es costumbre les traigo mi cajita de pedido de arabella que esta es la correspondiente a campaña número 23 del 2019 y bueno la verdad es que las extraño mucho chicas de repente se me complica hacer vídeos pero cuando lo hago lo hago con mucho cariño nada más que a veces como que siento que me exijo demasiado y por eso es que en ocasiones no subo vídeos porque siento que no no tienen la mejor calidad pero bueno no les quiero fallar con este con este vídeo que ya sé que a muchas les gusta o a muchas les sirve así es que vamos a comenzar pero yo ya hice trampa con mi cajita ya la abrí por la parte de abajo porque la verdad es que me mataba la curiosidad al final les platico por qué los flyers se los muestro casi al final y bueno las cosas se ven así de manera general una vista general ya saben y pues ahora les muestro los productos poco a poco bien lo primero que les muestro es esta loción o colonia para mujer que se llama sugar de arabella esta yo ya la había pedido cuando fue el lanzamiento pero me la pidió mi hermana porque se la mostré y le gustó así es que bueno por eso es que está ahorita aquí este tiene un aroma súper rico chicas disculpenme ya sé que les debo el vídeo de los perfumes de carabela pero como les digo no siempre tengo el tiempo y bueno este tuvo un costo de 60 pesos ya saben que son económicas las las lociones o colonias esa este recuerdo que al principio cuando fue el lanzamiento costó 90 pesos así es que ahora pues ya cuesta un poco más barata también me pidieron esta crema para varices que esta me gusta mucho en especial esta de árnica haciendo que si refresca los pies y ayuda como que a que se relajen y bueno esa creo que me parece que cuesta 60 pesos también me pidieron esta pomada que se llama pomada de la manzana que si no mal recuerdo en el catálogo decía que es para vientre inflamado o algo así bueno esta me la pidieron no recuerdo cuánto cuánto cuesta y también me estuvieron pidiendo este estuche para cejas que es de la de la línea natural pro beauty flor de porcelana y bueno viene pequeñito en el envase pero pues para las cejas creo que está bastante bien y hasta para traerlo en la cosmetiquera está muy práctico del pedido también me hicieron el favor de encargarme estas plantillas que pues la verdad no sé yo supongo que aquí le van a cortar o le tienen que cortar como a la medida de tu pie o no sé y pues vienen así estas me parece que igual traían el precio de 60 pesos en el catálogo y bueno siento que hoy voy como muy rápido no sé ustedes ya me dirán en los comentarios también me pidieron este barniz que es como de glitters este tenía un costo de 30 pesos y se ve muy bonito nada más que el dorado le pega un poco más como al amarillo ahí se ve diferente pero ya vi que también trae como unos pequeños puntitos en color negro pues creo que está bastante bien y creo que del pedido ya es todo si me parece que si del pedido ya es todo chicas fueron poquitas cosas pero pues aún así si fueron fue lo de mi pedido mínimo que como yo les he comentado yo meto mi pedido por internet entonces a mí mi pedido mínimo es de 300 pesos y pues yo por lo regular es lo que siempre meto bueno ya por último les muestro que también venía este paquete que dice ser o yo supongo que es del buen fin o algo por el estilo porque ya este fin de semana es el buen fin y viene así en la factura trae un costo de 130 pesos miren acá les muestro ahí dice paquete navideño cuesta 130 o sea el precio ya es así no no viene precio más económico para nosotros las que vendemos y vamos a ver qué es lo que trae les muestro el poquito las sorpresas pre navideñas se adelantan con ahorros irrepetibles y bueno lo que ven aquí en el folleto es lo que ven adentro trae una crema para manos de aceite de rosas un labial o no sé si es una tinta un crayón este rímel o máscara para pestañas esta colonia esta colonia huele rico chicas yo la tengo para venta y tiene un aroma muy suavecito y también trae este delineador no sé si es para las cejas o no recuerdo y bueno aquí se los muestro trae el rímel este creo que no lo había pedido no sé si me lo voy a quedar o lo vendo este es el así es una tinta como en color rojito voy a ver si me la quedo o la venta que de hecho y tengo varias cosas así como para vender y también viene este lápiz labial en forma de crayón es un tono café ahí se ve mejor y viene ya les había comentado esta colonia o fragancia que les digo que huele muy muy suavecito no tiene un aroma así muy fuerte y esta crema para manos a mí me gustan mucho las cremas para manos y pues ésta se ve bastante bien está y ya por último viene él delineador para ojos es un lápiz delineador para ojos y pues eso es todo lo que viene dentro del pedido chicas también vienen unos flyers o folletos que viene este que es de atractivas oportunidades o de otra atractiva venta y bueno ya lo vi un poquito y pues hay algunas cosas que parece que convienen bastante habría que verlo a más detalle vienen también los catálogos que son estos de la campaña 25 y ya saben la hoja para meter pedido que no ocupo y que más viene este este nuevo en fragancia que es de misada mohamed y chicas de verdad que yo cuando lo vi anunciado en instagram la verdad es que dije así como que x pero que creen ayer que mis niños andaban de fisgones frotaron la página y huele bien rico el perfume me sorprendió porque no pensé que oliera tan tan rico huele a fruta súper rico no huele así como que empalagoso ni nada de eso pero bueno a les comentaba al principio que me había adelantado abrir mi caja porque tenía como la curiosidad porque siempre en estas fechas a la vela manda una campaña se podría decir que es de programa de ventas entonces en ese programa de ventas a mí me gusta porque ganas cositas como para tu casa o también las puedes vender y bueno ya tenía la ansiedad de saber qué era lo que podíamos ganarnos en estas campañas que es de la 25 26 1 y 2 y pues ya ya saqué el flyer es este y no me encantó no me llamó para nada la atención bien vienen estas sábanas y siento que en esta ocasión como que están pidiendo no sé mucho de venta no sé a mí se me hizo demasiado ahí dice ingresa a tu pedido de campaña 25 26 1 y 2 con 1250 cada uno o tienes que acumular 5000 en esas cuatro campañas y te llevas este juego de sábanas yo sé que son indispensables y todo eso pero la verdad es que no no me llamaron tanto la atención y bueno ya si quieres irte por más tienes que acumular en esas cuatro campañas 7 mil pesos para esto pues te estarías ganando las sábanas más aparte este que es común como una colcha edre colcha y no no me llamó la atención ninguno de esos de esos programas y bueno ya por último ya si te quieres ir más más a lo grande pues vendes o acumulas 14 mil pesos en las cuatro campañas y te llevas el juego de sábanas la edre colcha y este que es un box con el colchón matrimonial está este está muy muy bien muy bonito pero pues no eso no me llama a mí la atención así es que en esta ocasión pues no no voy a meter no le voy a echar ganas como estas campañas porque no me llamó la atención el programa de ventas y pues bueno chicas espero que les haya gustado y como siempre les comento también espero que les haya servido la muestra de los productos ya saben que a veces nos sirve como referencia para ver el tamaño de los productos y bueno creo que ya es todo me despido de ustedes espero que tengan un lindo día bye